Es común que con el tiempo o con el uso la junta homocinética se dañe, derivando a varios problemas, que en este video te los mostraré. Inicialmente el motor transmite la potencia a la caja de velocidades y esta lo transmite a las llantas mediante las flechas, que en sus extremos contiene las juntas homocinéticas, que básicamente son juntas flexibles que se adaptan transmitiendo el torque independientemente del movimiento de las llantas, ya sea que las estés girando o que se muevan arriba y abajo con los baches. Contiene un cubre polvo con dos abrazaderas, que le permite almacenar grasa en la parte interna y evitar que se ensucie. Esta grasa almacenada evita la fricción y el desgaste del componente mecánico interno, que es como un valero mecánico con movimiento en diferentes direcciones, que este elemento consta de campana exterior, núcleo, junta de ensamble y elementos rodantes. Usualmente cuando se daña o se rompe el cubre polvo, al momento que la llanta gira, la misma fuerza centrífuga del giro empuja la grasa hacia afuera. Y podrás notar manchas de grasa en la cara interna o en las cercanías de la llanta, o también manchas de grasa en las cercanías de la caja de velocidades. Esto dejará sin lubricación a la junta, causando que se dañe, presentando algunos síntomas como ruidos o vibraciones. O en el peor de los casos, que se desprenda la junta y perdamos la tracción y el control del vehículo, pudiendo provocar algún accidente severo. Cuando está dañada, al momento que empujas la flecha con la mano, existe un juego longitudinal como este. También podría presentar juego axial, revísalo. Y también ten en cuenta que las flechas no son del mismo tamaño. Una es más grande que otra y tienen junta homocinética lado caja y junta homocinética lado rueda. Son distintas. A veces también cuando vas acelerando en línea recta, no hace ningún gesto. Pero cuando mueves a la derecha o a la izquierda, comienza el ruido. Un ruido como si algo raspara con el giro y la inclinación. En otras ocasiones también puede que no suene con el giro, sino que suene con el aumento de velocidad. Entre más rápido vayas, se empiece a escuchar un zumbido como este. Y usualmente cuando no hay grasa, y ya sea por una rotura o por unas abrazaderas en mal estado, como en este caso, que no pusieron la abrazadera metálica y pusieron cinchos en su lugar, puede provocar que entre polvo o entre agua. Y estos degradan y permiten la erosión de las pistas y los elementos rodantes. Con estas imperfecciones generadas, es por eso que se escucha el ruido. Muchas veces el desgaste es tal que cuando vas por caminos irregulares o por terracería, únicamente se escucha un tronido certero en ocasiones. Pero en mi experiencia, muchas presentan este síntoma. No hacen ruido cuando vas manejando o giras el volante dos o tres vueltas, pero comienzan a sonar muy fuerte cuando estás en el último trayecto de giro, casi cuando el volante ya no da más, y comienzas a avanzar o a echarte de reversa. Se escucha como esto. Casi siempre suele sonar cuando estamos estacionándonos o hacemos una curva muy cerrada. Esto puede venir acompañado con algo de vibración en el volante o en la cabina, y tú lo podrás detectar. Es importante que si vas a cambiar o engrasar la junta homocinética, al momento de quitarla del lado de la caja, que no se te quede adentro y no pierdas el seguro de la punta. Y del lado de la llanta, también tengas cuidado con el anillo dentado del sistema ABS. También, en ocasiones, es difícil insertar el cubre polvo. Para hacerlo más fácil, existe una herramienta neumática que con aire comprimido expande el cubre polvo para insertarlo, de una manera fácil y rápida. Así es como se ve una junta homocinética totalmente dañada. No llegues a este extremo porque puede ser muy peligroso. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina. Muchas gracias. Hasta luego. Perfect. 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 Perfect.